Haciendo referencia a lo que acontece en el complejo, estamos a full con la colonia de vacaciones que se lleva a cabo los días lunes, miércoles y viernes con diferentes actividades y también con la escuela de fútbol municipal que está funcionando en el predio y que por esta época de vacaciones está funcionando los días martes y jueves a partir de las 9 de la mañana. ¿Cómo ha afectado este mal tiempo al funcionamiento de la colonia? Y bueno, gracias a Dios, en cierta medida los chicos pueden seguir realizando actividades recreativas y deportivas dentro de nuestro complejo, no así el natatorio, que hemos suspendido algunas actividades por la cuestión climática, pero lo estamos pasando de la mejor manera con esta cuestión climática. El tornado afectó también a árboles del complejo. Sí, bueno, justamente un árbol que tenía sus años, pero bueno, este fuerte viento que se produjo antes de ayer generó la caída del mismo, pero gracias a Dios sin generar ningún tipo de riesgo y es por eso que ya fue ayer cortado como corresponde para poder retirarlo y así seguir brindando todas las comunidades que brinda el natatorio para la comunidad. Bueno, ¿fue un acierto entonces a principios de año renovar o cortar árboles que estaban también en mal estado? Podemos decir que los cortes que se produjeron fueron autorizados por la gente de medio ambiente que consideraban que no habían sido plantados como debía en tiempos anteriores y por eso se quitaron los dos mismos y bueno, yo creo que la intención pasa primeramente por prevenir, ¿no? Bueno, Dante, ¿cómo continúa la actividad en el complejo? Y bueno, seguimos con el torneo correspondiente al empleo de comercio. Hoy Canal 4 juega a partir de las 23 horas. Sí, y este... El rival no importa, contra quién no importa. Usted sabe bien que nosotros nos vamos a divertir o se divierte con nosotros, pero lo importante es pasarla bien. Estamos haciendo también referencia al torneo infantil Cebollita que se lleva a cabo en el predio municipal. Hoy y mañana habrá actividad. Sabemos bien que el día miércoles las actividades fueron suspendidas por la cuestión climática ya que se empiezan a escudar a partir de horas 18. Y hablar del predio municipal, le comentamos que estamos a full con los trabajos de poner el alambrado olímpico. Ayer hicimos el reemplazo de varios postes que lamentablemente sufrieron la destrucción cuando se determinó la quiebra de este predio. Pero bueno, ya están reemplazados. Hoy estaremos haciendo el trabajo de hormigón y muy pronto estaremos ya disfrutando de un alambrado olímpico completo.